Vamos a hacer un pase cósmico, nos acompañan porque vamos a trasladarnos a jugar al feliz domingo. Si nos acompañan, tenemos diferentes instancias. Están los colegios con todo. Están los colegios, acá la tribuna. Mirá lo que es la tribuna. Mirá lo que es la tribuna. No, señor Neckar. Pero... ¿Qué es normal? Sí. No. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¡Ven, ven, ven! ¡Feliz domingo para todos! ¡Eso es! Muy bien, Silvio, todo tuyo, eh. ¡Arrancamos, Silvio! ¡Momento! Silvio, todo en la mano de ustedes, Silvio. ¡No vale! Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar la primera. Esa. Esta es la psicóloga. La prenda guía a su pareja. Guía a su pareja. Para eso necesitamos una pareja de cada uno de los colegios. Por favor, si se acercan. Aquí lo tenemos. ¡Auro será! Ahí está. Muy bien. Paso, Mauro. ¡Vamos! Bueno. ¿Quién va a guiar a quién? ¿En qué consta la competencia? Ah, no, no. De la misma. Ahí listo. De la misma. Ahí está. Pero tú lo vas a guiar a él. Ok, yo lo voy a guiar a él. ¿A vos te gusta que te venden los ojos? ¿Estás acostumbrado a que te venden los ojos? No, pero siempre es la primera vez. Siempre es la primera vez. ¿Quién le va a vendar los ojos? Yo soy también. ¡Esa le venda! ¡Esa le venda! ¡Esa le venda! ¡Esa le venda! ¡Era la vendando ahí! ¡Ah, claro que vendarlo ahí! ¡Ventalo! Ahí está. Bueno, espere, antes de vendarlo, antes de vendarlo, vamos a ver, para que espille. Va a tener que tomar estas tazas que tiene ahí, pasar por arriba, levantar la piernita, pasar por acá, pasar por debajo de esta cinta, hacer aquí una especie de ese, colocar las tazas y tocar la campana. Esto que parece sencillo, cuando uno tiene los ojos tapados, es complicado y sobre todo si es guiado por una compañera que por ahí no está muy ducha. ¡Vamos! 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 Perfecto. Bueno, ahí está. No, no, la tiene que agarrar él. ¿Y cómo hago? Ah, bueno, ahí está. Pero lo vamos a marear con un poquito. ¡Mis! 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 Ahí está, ahí está. Bueno. ¡Ahí está! ¡Por hoy está! ¡Perfecto! Ahí está. ¿Tienes preparado? Sí. Silencio, que estás por tiempo, preparado. Listo. Ya. Por otro tiempo. Bien, adelante, adelante, adelante. Pará que me voy a dar. ¡Un paso, dos pasos, tres pasos! ¡Levanta! Un poquito más, un poquito más. Levanta una manito. Que tampoco toque. Una manito para acá y otra manita para acá. Agarra. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora bien. ¡Shh! Silencio. Un cuarto de giro a tu derecha A tu derecha, avanza dos pasos Uno, dos, otro más, tres Ahora un cuarto de giro a tu derecha Ahí está, un poquito más en diagonal No me lo toques Avanzá, avanzá, avanzá Un cuarto de giro, ahí Tenés que pasar, tenés que pasar la valla Un poquito más, ahí está Bien, ahí está, bien La otra patita Ahí está, ahora tenés que agacharte Papito, papito Tenés que agacharte, tenés que agacharte, un poquito para allá Ahí va, ahí está Está medio lento, Vero Bien, más, más, seguís más, más agachadito Seguís más agachadito Bien, ahí, parate, parate Ahí está, vení acá ¿A dónde? ¿Cuánto me giras tú? ¿Cuánto me giras tú? A la derecha Más, caminá Derecho, 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 derecho Empieza a girar a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahí está No lo toques, no lo toques A la derecha, siga, pase, pase A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, ahí Siga, 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 siga Adelante tenés donde apoyarlo, a la tarima Ahí, ahí, tocala Un poquito más al centro Vamos, vamos, vamos Un poquito más a tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha No lo toques, no lo toques Y ahora la campana No, no, fin, no No, no, no Ahí está Ahí va Vamos Minuto 31 No, no, muy bien No, no Muy bien Terribles errores han tenido ahí Pero bueno, el curado después terminará El tiempo, escribando Minuto 31 Minuto 31 Sí, perfecto Minuto 31 Bueno Sí, hicimos mucha trampa Es verdad, es verdad Pero el segundo equipo siempre corre con determinada ventaja Porque ya vieron de qué se trata Cuidado Vamos a ver, entonces Sáquese los anteojos Ahí está Muy bien, vamos a Hino, Hino, Hino Normal de pergamino Hino, Hino, Hino Ahí Lo doblamos así Ahí está Sí, sericordia Sí, sericordia van a necesitar ustedes Miren, ahí A ver, ahí Nicolás Con amor No ve nada, no No ve nada No ve nada Ahí está, cierre todos los ojos Vamos, Nico Vamos a marear un poquitito Con fe, Nico Vamos a marear Y lo ubicamos de frente a la taza Bueno, ahí Nos vemos, Molle Nos vemos, Molle Nos vemos, Molle Nos vemos, Molle Tira, tira para este lado Para este lado Tira un poco más Un poco más Quieto, quieto, quieto Derecho, 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 derecho Derecho Agarra las tazas Agarra las tazas Agárralas Ahí Una mano arriba, otra abajo ¡Uy! Hino, hino, hino Se ve lo que pueda Muy complicado Vamos, rápido Dale 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 Con el sastre A la derecha A la derecha Quieto, quieto, quieto Y vamos bien Pero pasaron un poquitito Levanta una pierna Levanta una pierna La otra La otra La otra Pasada Agachate Agachate Caminá, caminá No, no Caminá, caminá Levantate Ahora unos pasos más Levanta una vueltita No, no, no Se va a golpear ahí Derecho, derecho Ahora derecho, derecho Derecho ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? Un poco más a la derecha Derecha, derecha Un poco más a la derecha Derecha, derecha Nicolás Derecha Derecha, Nico Es muy zurdito Tenés que apoyarlo Apoyarlo ¿Apollo? Sí ¡Tocá la campaña! Adelante, adelante A la derecha A la derecha Ahí la tocó Sí Muy bien Minuto 14 Minuto 14 Minuto 14 Ganó Ganó El tiempo Minuto 14 Ganaron No te escucho por acá Pero minuto y monedas Dijo Hay que tener en cuenta La penalidad correspondiente La penalidad Nosotros 1-31 Igual perdimos ¿Qué penalidad? Ganó 14 1-14 Ganaron ellos Por más que se desecase Muy bien La felicito Porque esto demuestra La sana competencia Por eso ahí está Bien Ligalista Pero ahora viene otra competencia A la mano de Silvio Sondal Vamos Atención chicos Vamos al repechaje Eso ¿Por qué? ¿Yo? Vamos a ver En esta prenda de recién Los chicos Sí Que a veces Un paso hacia tu no reloj Ah Porque tenía En vez de decir a la derecha Un paso hacia tu no reloj Y muchas historias más Muy bien ¿Saco de acá? Por favor Sí sacaron tarjeta de ahí Cualquiera Sí por eso No sé por qué no participaba A ver Que vaya Mauro Atención Atención Este es el repechaje Nombre y colegio Verónica Lozano Del Hino 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 Pergamino Vamos Vero Normal de Pergamino ¿Quién toma el tiempo? Cuando ganamos Nos juntamos todos En Pulpernic Atención Te tocó un tema Mija Tiempo en el aire En 10 segundos Sin repetir Y sin soplar Películas de Ricardo Darín Comenzando Ya Carancho La Cordillera Nueve Reinas El Amor Menospensado Nieve Negra Cinco segundos Truman Renato Salvajes El séptimo Un cuerpo Tiempo Nueve respuestas correctas Brava, brava, brava Bravísima, brava Brava, brava, brava Bravísima, brava Muy bien Me parecía dificilísimo Pero estuviste Estuvo muy bien Me di cuenta Me di cuenta Siguiente participante Costi 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 Vamos Costi Nombre colegio Nombre colegio Gonzalo Costa Del Instituto de Misericordia Por favor Dámela a mí Un beso a mi mamá Que me está viendo Desde Córdoba Besis Y a mi mamá también A los profesores Que nos dieron las horas Para poder ensayar Y a mi novio Que me regaló este oso En 10 segundos Repetir y sin soplar Costi Prendas de vestir De verano Listo Ya Va Bikini musculosa Micro bikini Tankini Sandalia Minifalda Corpiño Blusa Tiempo Tiempo Cuanta Nueve Empató con Perón Brava 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 Bravísima Brava 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 Siguiente participante Adelante Tamara Ah, ¿otra más? No, a mí este me pone muy nervioso La pongo remala Nombre colegio Amigo para siempre Instituto de Misericordia Tamara Muy bien Nombre colegio Sí Tomá, este me trajo suerte Por favor Tamara Pagallini De Misericordia Vamos Por favor, cualquiera Si es de capitales, me voy ¡Epa! Que lo tiró En 10 segundos Misericordia Misericordia En 10 segundos Sin repetir y sin soplar Provincias Argentinas Comenzando Ya Vamos a mí La Pampa Tucumán Buenos Aires Salta 5 Jujuy Tierra del Fuego Es una provincia 1 No, no 10 No, no ¿Cuántas respuestas? 6 respuestas Bueno Caso Siguiente participante Tomá Tomá Tomá, dame mi bandera Muy bien duqueado Sí, para la locación Nombre colegio Marco Antonio Solís Opa Colegio Este De Pergamino Normal 1 Saluda la Tota Ah, tensado Che, qué pinta, viejo Eh, me vine ¿Así te vas a vestir en el teatro? Claramente, señor Te lo digo Ahí estaremos Vas a lucir muy bien Gracias Vamos todavía Atención En 10 segundos Sin repetir Y sin Más Le vas a almenzar el censo Vamos Mauro En 10 segundos Sin repetir Y sin soplar Películas de Leo Desbaraglia Comenzando ya Pero la puta Dios ¿Qué te dije? Te digo Desbaraglia Caballo salvaje El relato salvaje Todo salvaje Él hace todo salvaje Tiempo Salvaje y salvaje Siento Siento Habana fraudado a mis compañeros Lo que pasa es que yo no sabía las del otro La del Tavé Último participante ¿Ya terminaron? Sí ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No hay más El equipo El mío El equipo El equipo de Verónica Sí, señor Muy bien Muy bien Vamos al siguiente juego Sí, vamos El último juego Yo me preparé mucho Hasta el Camino del Oscar Me preparé mucho Ah, Camino del Oscar Sí, sí, sí Porque es nuestra ilusión hacerlo Entonces Camino del Oscar Que es una prenda realmente maravillosa Muy buena Vamos a hacer espacio Para poder esclayarnos Esto Y veamos el video Requería una gran preparación De parte de los chicos Venimos entrenando hace mucho tiempo ¿Ustedes forman el equipo? Sí Por favor Elegimos Footloose Footloose Ah, Footloose Ya eligieron el tema Footloose A ver ¿Quiere presentarlo? Porque vamos a verlo Vamos a ver el video Ah, a ver el video Vamos a pasar el video primero Como hacíamos en feliz domingo Exacto Ahí está Mirá que fácil Ahí está 10 segundos Y bajemos Ay, qué nervio Bueno Cuando usted diga Silvio Atención Silencio en el estudio Por favor Todo listo Footloose Por el equipo número uno Comenzando ya Música 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 Arriba Muy de sentido Mauro Eso, eso, eso Bien, bien, bien Muy logrado Mucha manito Que bien la escuela normal de pergamino Muy bien ¿Y cómo dice? Muy bien Ahí va Ahí va, ahí va Muy bueno Muy bien Pero maravillosamente bien el equipo número uno Excelente Un poco cansada señorita Se mandó el adolescente este Bien Lejí todo Queremos la llave Queremos la llave Queremos la llave Siguiente equipo Me parece que hay que lesionar a alguno para ganar Atención ¿Cuál es el tema que les ha tocado suerte? Gris Agri Muy fiel No, bricolegio Victoria Ansaldi De la misericordia De la misericordia Perfectamente Vamos a ver el ejemplo primero Atención Vení, vení Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer los chicos Ya caen Somos chotísimos Mira, la verdad La blu Es en tu voz Como Power You're surprised Para vos atrás Para vos pronto Hay que sacar Qué difícil Muy bien Esa pavada tiene que hacer ustedes Todo listo Vamos acá con un planito corto Atención a la música Todo listo Comenzamos Ya Vamos Nico Sostravolta Jorge, como hacíamos antes Vos le preguntabas ¿Qué cosas? Buena No le preguntabas ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Al piso Párate Párate ¡Oh! ¡Au! ¡Yo también te hice! ¡Qué horror! ¡Ah, está bien Olivia! ¡Muy bien! ¡Ay, está bien Olivia! ¡Ay, está bien Olivia! ¡Te persigo! ¡Ay, te persigo dice! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Muy bien! Pero muy 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 bien ¡La rompimos eh! Muy bien ¡Tenemos un aplausómetro! Sí, sí Atención Aplausos equipo número uno ¡Pero Bernardo! ¡Pero Bernardo! ¡Bravo! ¡Bero Bernardo! ¡Hino! 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 Aplausos equipo número dos Está muy peleado, ¿eh? ¡Bravo! Está muy peleado Atento, producción ¿Qué dice el aplausómetro? Equipo número 2 ¡Equipo número 2! ¡Ganadores! Instituto Misericordia ¡Fue muy parejo, ¿eh? Igual los dos somos a la final, ¿no? Ha llegado el momento de cofre de la felicidad para ver quiénes viajan ¡Qué maravilloso! ¡Abariloche! Momento de tensión, ¿eh? Esa maravilla es la fila Tenemos a los participantes van a participar todos por las aves en que abra el cofre sencillo al viaje a Bariloche Comenzamos con el caballero ¿Cuántos son en la división? Somos 28 28 más 12 acompañantes son 30, Silvio Ya te lo estoy mandando Así está Silvio ¡Qué momento! ¡Qué maravilla! Parate ahí, por favor Atención Tenés que... Bueno, hacemos girar la rueda Yo hago girar la rueda Dale Dice que la que está más calentita es la última que puede Vos tenés que... ¡Abrir esa ventanita! Sí Y sacar una llave ¡A la pierda! ¡Bigote! A ver Saca una llave Espera un poquito ¡Li, dos, mil, dos! Le da un beso Puede ser Intentá abrir el cofre de la felicidad ¿Será él el ganador? Cuidado Vamos a ver Atención ¡Crees! ¡Uno, dos y... ¡Crees! 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 Del número uno ¡Jajaja! Y a ver eso pasada Eso despino Bueno, aquí está el equipo ganador. Jorge, ¿qué es lo que han ganado? Se ha ganado un viaje a Bariloche para toda la edición. Uno, un camarada para ayudarte, el locutor, todos, todos. Estoy indignada. Un viaje a Bariloche de Mochileros. Sí. Sí. La banda. Gasolero. Decimos que esto es todo truco. No, en los 15 años. Me quiero la pericia de ellos. ¿Cómo se espera la señora? Claro, siempre pasa que no se ha de afortunado de cofrir. Lo lamento. Poné con Silvia Azul. Sí, muy bien. Voy a hacer una recomendación, si me permite.